¿Qué es la Junta Departamental? Tuvimos una buena instancia de trabajo. Participó obviamente que la Intendencia, a través de distintas direcciones. Participó el Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Ambiente. Todos los municipios de la cuenca de Canaria del río Santa Lucía. Esto es San Ramón, Tala, Santa Lucía, Canelones, Aguas Corrientes, Cerrillo, La Paz, Las Piedras. Participó además la Junta Departamental. Y fue una buena reunión de trabajo donde pudimos, por un lado, presentar una batería de programas y de planes que la Intendencia va a llevar adelante en este periodo de gobierno, que tiene que ver desde el monitoreo de calidad de agua para mantener información actualizada sobre la situación ambiental, la calidad del agua en el río Santa Lucía. Un plan de restauración ecológica y de combate a las especies exóticas invasoras, de erradicación de esas especies. Que eso implica lo que estamos haciendo ahora acá, que es ir reforestando a lo largo y ancho de la cuenca. Así como otras zonas del departamento, pero en este caso, en particular, la cuenca, recuperando las zonas buffer, que son las zonas que permiten aportar a la calidad del agua, a consolidar el ecosistema vinculado al río Santa Lucía. Presentamos un plan de control y vigilancia, un plan de educación ambiental, un plan vinculado al área protegida, a la gestión del área protegida. Es decir, una batería de planes y programas que buscan o que muestran y consolidan una voluntad clara del gobierno de Canelones y los municipios de trabajar en esta área. Y a partir de eso, se va esbozando una estrategia departamental para trabajar en torno a la cuenca, una cuenca clave para el país y para el departamento. Así que fue una muy buena reunión y este ámbito se consolida como un espacio de trabajo permanente para este tema en el departamento. ¡Gracias!